Que las etapas del camino hacia la iluminación están graduadas para tres clases de personas. La primera clase de personas se las denomina seres del nivel inicial. Porque su capacidad o nivel mental está en la primera etapa de desarrollo. O sea que están motivados por conseguir felicidad inmediata. Pues al menos en esta vida y posiblemente en la próxima vida. Se considera inmediato, aunque sea la próxima. A la segunda clase de personas se las llama seres del nivel medio. Porque su capacidad es más amplia que las de los seres del nivel inicial. Pero menor que la de los seres del nivel superior. Ah, debería... ¿Estoy grabando? Sí, voy a... Espere, voy a acercarme. ¿Cómo se hace? Así, así. Voy a acercar. Así, un poco más. Así. ¿Correcto? Vuelvo a leer eso. Es importante. En las escrituras conocidas como etapas del camino... ¿Se puede leer? Me desenfoqué. Ok. Etapas del camino hacia la iluminación en tibetano se denominan lam rim. Lam rim. Cuando se oye la palabra lam rim, se sabe que se trata de etapas y del camino. Y el camino siempre es hacia la iluminación. Ok. Ok. O sea, el lam rim es un tipo de escritura. Y este es... Este libro se puede considerar un lam rim. Y en realidad lo llaman el lam rim chenmo. Chenmo quiere decir grandioso. Pero es... Creo que es grandioso porque tiene muchas páginas. Porque hay versiones de lam rim más corticas. Pues es una versión de lam rim muy detallada. Si ve. Ok. Entonces tenemos mucho para leer. Ok. ¿Qué iba a decir? Que... 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 El lam rim sirve para tres clases de personas. Y... Esas tres clases de personas se categorizan en tres niveles. El primer nivel es... El primer nivel es... Son los seres del nivel inicial. El siguiente nivel pues serán los seres del segundo nivel. Y el último es el tercer nivel. El segundo también lo llaman seres del nivel medio. Ok. Los seres del nivel inicial se llaman así. Se denominan así porque su capacidad o nivel mental está en la primera etapa de desarrollo. A la segunda se las llama seres del nivel medio porque su capacidad es más amplia que la de los seres del nivel inicial. Pero menor que las de los seres del nivel superior. Ahora a la tercera... Ahora a la tercera... De esos tres niveles... De esas tres clases de personas, la tercera clase, se las denomina seres del nivel superior porque han superado los niveles inicial y medio. Los dos niveles anteriores. Y ahora tienen una mayor capacidad mental. Ok. Entonces estamos discriminando y juzgando a las personas en esta manera. Bueno. Hay que no tratar de juzgar sino pensar uno mismo en qué nivel estoy yo. Ok. Voy a decir que estoy en el primer nivel. Ok. ¿Qué más? Ok. O sea que la práctica en sí de las etapas del camino satisface los deseos de las tres clases de seres. La práctica de las etapas del camino del ser del nivel inicial, que se explica en la primera parte de este libro, nos aporta como fruto de la felicidad de la felicidad de la felicidad de los dioses y de los humanos. ¡Wow! O sea que la primera parte de este libro ayuda a los seres humanos y a los dioses ser felices. Ahora, el nivel, las personas que tienen la capacidad mental para practicar la parte mediana de este libro. Porque tienen la capacidad de hacer eso. Ese es el nivel medio. Ese es el nivel medio. Esas etapas se presentan en la segunda parte de este libro. Y estas etapas nos llevan a la felicidad de la liberación. De la liberación. ¿Liberación de qué? De la, de la, de samsara. De la existencia cíclica. Y la, la tercera, el, ¿cómo se dice? Las etapas del nivel superior. La, esas, esas son, esas las llaman, las, las, de las, no. La, la que, las prácticas de las etapas del camino del ser del nivel superior que se explica en la tercera parte nos conduce a la felicidad última de la iluminación total. Hay que ser preciso en, en, en este, en este esquema. Porque, porque en el índice, no, en el contenido general, o se llama índice general. A ver. Ok. La primera parte. De la página 3 a la página 250. Esa es la primera parte. Esa se trata de el nivel inicial. Después, viene el nivel medio, que es de la página 293. Hasta, uy, hasta el 400, 100, 400 algo. Casi 100, digamos, 120 páginas. Se trata del nivel medio. El, eso da felicidad. No, eso da liberación de, de la existencia cíclica. La tercera parte, es el nivel superior. Eso da, eso que da. Eso es algo superior a eso. Eso no se puede concebir. ¿Por qué? Porque eso es alcanzar a la budeidad. Ese es el nivel superior. Eso es de la página 423 a alrededor de la página 600 algo. Eso es, no, ciento, ciento cincuenta páginas, digamos. Un poco más largo. No sé. Eso se trata de Bodhichitta y el Bodhisattva y el Camino Vajrayana. Un poquito. Vamos a ver. Ok. ¿Qué más quería? Eh. Ah. No, esto no. Es importante, pero. Fundamentos y el nivel inicial. Etapas del camino.